¡Qué maravilla! ¡Qué momentos únicos que estamos viviendo en esta última luna chamamesera! Una última luna chamamesera, el último zapucay chamamesero de esta edición 2019, de esta fiesta nacional del chamamé. Y nosotros, todos los que estamos aquí, aquellos que también nos están siguiendo a través de las distintas redes sociales, a través de la web, somos protagonistas de una noche realmente formidable. Y para ello también les invito a que levantemos un poco más el ánimo. Estamos en clima de fiesta, necesitamos que estemos disfrutando. Hoy es domingo, a disfrutar, a levantar ese ánimo, a ver dónde está esa gran nación chamamesera. Vamos a saludar a toda la gente que está en el fondo, que se sienta parte. Vamos todos, porque lo que se viene es de alegría y festejo. Ustedes saben que 5 y 6 de enero, Corrientes rinde homenaje a San Baltasar. Y la obra coreográfica que vamos a presentar a continuación, está inspirada en una de las celebraciones más importantes de Corrientes, la fiesta del Rey Baltasar en la víspera del 5 y 6 de enero. De impronta afro-argentina-correntina, esta solemnidad al Rey Santo abraza y adopta a sus hijos de sangre y herencia de los negros azotados por las catástrofes humanas. A pedido del público que se emocionó y dio valor a esta celebración desde el sentimiento más respetuoso. Aporte que desde los conceptos del ballet oficial quieren reflejar postales, invitando a todo el país y al mundo entero a conocer esta imponente manifestación de pura fe y espiritualidad. Levanten los carteles, si tienen ganas de bailar, inviten a la persona que está a su lado porque llega un momento destacado. Señoras y señores, con un fuerte aplauso recibimos al ballet oficial de la fiesta nacional del chamamé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!